Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy como cada miércoles, las mejores jugadas de mis suscriptores Cada semana el nivel aumenta y os vais pareciendo más a jugadores profesionales A ver si esta semana continúa siendo así Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Antes de comenzar con el vídeo, tengo una cosa que comentaros Y es que este domingo voy a participar en el torneo que hace semanalmente Mi equipo Existen Es un torneo que se celebra en Faceit Y os voy a dejar el enlace en la descripción para que participéis Así que espero veros a todos vosotros Y también una cosa para la gente de Latinoamérica Esperad un par de semanas porque os voy a traer torneos a vuestros países De momento este solo es español Pero como digo, voy a llevar los torneos de mi equipo también a Latinoamérica Lo prometo, y cuando prometo algo siempre se cumple Así que dicho esto, ¡vamos a ver vuestras jugadas! ¡Vamos a ello! ¿Vale? ¿Mata primero de Noscop? ¡Uy! Se puede haber hecho daño ¡Not bad! ¡Not bad! Porque como sabéis chicos, si checan la TZ a medias y largas distancias es muy, muy complicada ¡Hostia puta! ¡Tú se han resbalado! ¡Muy buena la Digle! ¡Muy buena! Vale, tenemos aquí a Red Mata al segundo Tercero de Noscop, bien elegido Cuarto que puseaba hacia la zona de Tetris Le falta uno, pero no se lo ha cargado Porque no salía Ahí ha fallado el disparo Atención a 70 FPS Mata al segundo Muy bien el tercero ¡Joder! Este tío ha ido volando Porque no había ningún CT En Scythe ¡Uh! ¡Déjame Lace! ¡Déjale Lace! ¡Déjale Lace! ¡Eso es! ¡Muy buena! O sea, el video ha sido un clipazo Las cosas como son Pero no sé qué hacían los CTs ahí Los dos primeros, digo ¡Uy! ¡Que se ha encontrado a otro! ¡Uh! Le queda uno, ¿no? ¡Joder, macho! ¡Están siendo todos 4K! ¡Quiero Ace! ¡Eso es! Tercero, el otro le tienes en 4 Falta uno ¡Joder, macho! ¿No hay ningún Ace aquí o qué? ¡Un saco! Que de hecho esta persona juega La liga de System Porque hay ligas y torneos ¡Uh! A través del... ¡Uh! Terrible, ¿eh? Y mata también al DCT Espero que os apuntéis La gran mayoría de vosotros Porque va a ser un torneazo Además tiene premios, evidentemente Vamos a disfrutar todos un montón Se ha hecho a todos Con la MP9 En una ronda de 11-11 Y supongo que sería forzada, ¿eh? La MP9 que se ha rotísima Aunque los profesionales Optan por la UMP, ¿eh? Mata al cuarto ¡Dame Lace, por favor! ¡Gracias, señor! Con un cargador, ¿eh? Todavía hay que decirlo Creo que no ha recargado Vale, mata al segundo Muy buen transfer Mata al tercero de ruinas ¡Han salido todos! En el momento exacto La han hecho muy mal Los terroristas, tío O sea, los DCT, disculpad Muy buena Muy buena ahí Con mucha habilidad Y los copel último De momento en la semana Esta semana está siendo Un clip normalito Si estamos viendo Algún otro clip Que telita Vale ¿Perdona? ¿A quién ha matado ese? ¿A quién ha matado...? ¿Al de puerta? ¡Ojo! Se ha cargado a cuatro De una ráfaga Ojito con este clip, ¿eh? Cargarse a cuatro De una ráfaga A pesar de que fuera Eko de los otros Tiene mérito Está el primero Ha costado un poquito Pero lo mata Está el segundo Mira, este es el Que cambia el arma Yo no podría hacer eso Me pondría muy, muy nervioso Ahora, tiene a la derecha ¡Uy! Lucky shot El último Pero muy buena Dos hate shots Vale No consigue matarle Mata a su compañero Lo mata él Me la juego ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Ahí lo tenéis! Bueno, he dicho 50-0 Pero en eso consistía ¿No? Que un milisegundo más tarde Y la hubiera perdido Muy buena Tiene al de Highway Que está taconeando Como en su vida Mata al cuarto Y mata Muy bien, bien Bien ¡Uh! A Calaurel, ¿eh? Muy buen clip Para ser a Calaurel Vale, vamos a ver Qué pasa aquí Vaya putada Mata al primero Mata al segundo Un zete mata a su compañero Y se la saca, tío El side con una VP Pegando los coves En fin ¡Lol! ¡Lol! Hace el clip de eso, chavales Hace el clip de eso Se acaba de sacar una quad De una bala Cuatro Por cierto Así se utiliza la Glock Este hace el cuarto Clipado este también Clipado Porque este tío se nota Que tiene nivel Y este va a meter el zoom Hostias, tío No puedo pensar En lo que acabamos de ver, ¿eh? No puedo parar de pensar En lo que acabamos de ver, tío ¿Qué dices? O sea, estaban tocados Tres de ellos El primero Supongo que no Tío, yo intenté ese clip Millones de veces Mata al segundo Mata al tercero Mucho spameo de la USP Se cubre Mata a todos Nadie te puede criticar nada Pero ahí Poquito a poquito Yo creo que con un cargador Te lo podrías haber hecho Pues hasta aquí la semana de hoy La verdad Creo que voy a subir Un poquito más el nivel Porque pienso que haya habido Semanas mejores Pero nos quedamos con esa Cuál La jugada también De pistolas También hemos visto Al Gutafer Que otro precioso No sé Semana que Bastante completita Vamos a decirlo así Así que espero que os haya gustado Por cierto Si no queréis que mueras Y te ríes Pierdes Enviar también memes A correo que tenéis En la descripción Os lo pido por favor Porque es una serie Que me encanta hacer Y me encantaría Que siguiera Pero esta semana No hemos podido Por lo dicho Porque no tenemos Suficiente material Así que nada más Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que os haya gustado Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima